¿Qué tareas realizan en este sector? Tendinitis, bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con la traumatología. También se atienden afecciones respiratorias, o sea, niños cuando tienen secreciones por mocos, que esto está comenzando más o menos en mayo, junio, también se hacen afecciones respiratorias. Después casos de rehabilitación, que pueden ser niños o adultos. En el caso de los niños, principalmente niños con parálisis cerebral. Y en el caso de adultos, personas que padecieron un ACV y quedaron con la mitad del cuerpo paralizado como una hemiplegía. Después ya en la internación, principalmente en lo que nos toca atender son pacientes con afecciones respiratorias y algunos casos de rehabilitación. ¿Cuántas personas integran el sector de kinesiología? Actualmente contamos con 5 kinesiólogos y una administrativa. ¿En este sector realizan estimulación temprana? Sí, la estimulación temprana estaría incluido dentro de la atención neurológica, en este caso es lo que me toca hacer a mí. Dependemos de la derivación del médico y, entre otras cosas, si se hace estimulación temprana. Se podría decir que la estimulación temprana facilita al niño que adquiera herramientas motrices para que logre desarrollarse plenamente y ser independiente en algún momento de su vida. Bueno, el sector de kinesiología, como les había dicho, se compone por 5 kinesiólogos y un administrativo. Cada kinesiólogo tiene una tarea que debe cumplir en su jornada laboral. Por ejemplo, el licenciado Luciano Garrido, que es el encargado de la terapia intermedia que tiene nuestro hospital. Y después, por la tarde, se dedica todo el día a la atención de pacientes con afecciones traumatológicas. El licenciado Sergio Suárez es el encargado del sector de hombres, también de la internación. Y también, durante el día, se encarga de las afecciones traumatológicas. La licenciada Viviana Muradas es la encargada del sector mujeres en internación. Desarrolla actividades relacionadas con psicoprofilaxis del parto, o sea, forma parte del equipo que brinda estos talleres. También se encarga de afecciones traumatológicas dentro del consultorio externo. Y atiende a personas adultas con problemas neurológicos. Después está la licenciada Vanessa León, que es la encargada de afecciones respiratorias, tanto en internación como en consultorio externo. Y el resto de su jornada con afecciones traumatológicas. Y bueno, en mi caso, que soy el encargado del sector, desarrollo mi actividad por la mañana y por la tarde con niños con afecciones neurológicas. Y en otros horarios, como de 8 a 10 y de 12 a 14, afecciones traumatológicas o de algún otro tipo, principalmente de adultos. ¿Quenesio participa de las charlas que se le dan a las embarazadas? Sí, sé que Viviana tiene tareas que las van organizando con ese equipo, que forma parte del servicio de ginecología. Entonces Viviana coordina con ellos las acciones a seguir. Pero sí, sé que ha participado de charlas. ¿Trabajan desde este sector con otras instituciones? ¿Estoy pensando en la escuela laboral número 1, en la escuela especial Mi Mañana? Sí, las reuniones que tenemos no están organizadas en forma regular, porque esto lo tratamos y lo trabajamos según la necesidad que va surgiendo en el año. Compartimos pacientes y pueden surgir necesidades desde la escuela o necesidades desde nuestro sector. Se arregla una reunión y se trabaja en conjunto. No tenemos en forma regular una relación, pero están las puertas abiertas desde las dos instituciones, digo en realidad desde educación y salud, como para trabajar en conjunto. ¿Llegan consultas de mamás con bebés prematuros? Sí, sí, sí. El kinesiólogo, digamos, para poder dar respuesta a esta familia, necesita previamente consultar al médico. El médico es quien deriva a un paciente y su familia a kinesiología. El kinesiólogo no aborda a esa familia sin pasar previamente por el médico. Pero sí, tenemos muchos niños prematuros que han pasado a lo largo de los años, yo llevo 10 años trabajando en este hospital, no sabría decirte exactamente cuántos pacientes se han atendido, pero han sido varios. Y muchas veces, gracias a Dios, resuelve su consulta y dejan de asistir a nuestro sector. En general, ¿cuántos pacientes asisten por día en este sector? En este sector por día y alrededor de 50 pacientes, más o menos. La internación es más difícil de controlar porque es variable, según la época del año, pero más o menos se atienden unos 5 o 6 pacientes por sector de internación. Así que sí, el número crece según la época del año. En junio, julio, agosto y mediados de septiembre, tenemos una cantidad mucho más elevada de pacientes porque se suman las afecciones respiratorias. Sería el periodo invernal. Bueno, muchísimas gracias por habernos recibido.